Recientemente, Niña Evangelina cumplió 100 años y la vinieron a festejar a lo grande. Hoy, en esta oportunidad, estoy nuevamente acá, dándole seguimiento, como siempre, a Niña Evangelina. Y para eso, unos amigos de la Iglesia Pentecostal en Nueva York, me pidieron que le hiciera entrega, Niña Evangelina, de todo esto que estás viendo en este momento. Así que, prácticamente, un saludo a aquellas personas que se han ofrecido y de esta manera hecho posible la entrega de este donativo, que es, o mejor dicho, ayudas en víveres para usted, Niña Evangelina. ¿Qué le voy a decir a estas personas que la ven allá en Nueva York? Que Dios los bendiga, que me están ayudando, porque estoy volcada y comiendo, pero mire. Eso estaba comiendo, déjeme ver, frijolitos con una tortilla. Pero mire, hoy va a tener un poquito de variedad, primero Dios, ¿verdad? Va, Dios los bendiga. Bueno, sabemos que la quieren desalojar también, ¿verdad? Sí. ¿Ya han venido acá? Si, era una periodista, dijo, que los iban a ver. Bueno, la verdad, no... Pero no nos han dicho nada. La verdad, no sabemos oficialmente ninguna versión de que quieran evacuar a las personas de acá. Acá tenemos a uno de sus hijos, niña Evangelina, y unos vecinos que también viven acá en la estación del tren. Se rumora que esta estación va a ser restaurada. Van a ver un proyecto, y que estas personas van a ser reubicadas. Pero, ¿quién se va a hacer cargo de la reubicación de niña Evangelina y los que habitan acá? Esa es la incógnita que les dejo. No sabemos si la actual gestión del señor Elio Lemus y Consejo Municipal de la Alcaldía va a intervenir en esta acción. Bueno, y si es así, vamos a darle seguimiento a usted, niña Evangelina, a dónde va a ser usted trasladada. Vale. Así que, aprovechando la entrega de estos víveres, que son granos básicos, frijoles, arroz, sal, azúcar, aceite, huevos, en fin. Como pueden ver en esta descripción de video, acá estamos haciendo fe de la entrega también de una pequeña ayuda económica. Así que, desde acá, desde la estación del tren, les decimos muchas gracias, y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.